Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que lo engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un millón, blanco como el lomo de un armiñón Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este juez de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su cuerpo, cuchillo en mano De quien es elijo, de ese engaño fijo, y de muerte la hirió Pero así fue el monte, con el niño en brazos, y alguien le abandonó Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna